Paz y bien, querido hermano y hermana en Cristo, para este día 5 de febrero vamos a escuchar el Evangelio del Día tomado de San Marcos, capítulo 6, versículos 30 al 34. En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces Él les dijo, vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no les dejaban tiempo ni para comer. Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció. Entonces de todos los poblados fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En los capítulos precedentes del Evangelio de Marcos que hemos leído en estos días, escuchamos cómo Jesús es tenido por sus mismos familiares por loco. Los fariseos lo llaman endemoniado. Las personas que fueron testigos de cómo liberó a un hombre poseído por un demonio y murieron muchos cerdos a causa de los demonios, le piden que se vayan de ahí. En fin, Jesús es rechazado por muchos. También escuchábamos que Jesús envió a los doce a predicar, y luego el relato del rechazo de Juan Bautista, que termina en su muerte. A partir del Evangelio que hemos escuchado hoy, preguntémonos, ¿cómo es posible que Jesús y también Juan sean rechazados tan abiertamente, mientras que a los discípulos, al parecer, la gente les va detrás buscándolos, tanto así que le cuentan a Jesús todo lo que habían hecho y enseñado? Los estudiosos de la Biblia nos lo explican, haciéndonos ver que los discípulos no han predicado bien, no han hecho lo que Él les había indicado, y por eso tienen ese éxito aparente. Jesús no los había mandado a enseñar, sino a predicar. El hecho de que Marcos use este verbo, enseñar, nos deja ver que los discípulos han ido a anunciar, más que el mensaje de Jesús, una doctrina, a la manera de los maestros en Israel. Para que nos quede más claro, es distinto el modo de anunciar de Juan, que denuncia el pecado y anuncia la presencia del Mesías y que le cuesta la muerte, y el modo de predicar de Jesús, que produce una reacción ante su palabra que es luz que ilumina las tinieblas, al modo de anunciar de los discípulos, que se ponen a enseñar. Otro indicio del error de los discípulos es que Jesús los aparta de la gente llevándolos a un lugar solitario, pues ellos están inquietos por el éxito, y toda la gente los busca, y no los deja ni comer. De hecho el Evangelio dice que fue sólo Jesús quien desembarcó, es decir, deja a los discípulos en la barca, y ante la multitud que ya lo esperaba, Jesús los atiende compasivamente, Él solo, sin los discípulos. Jesús no regaña a los discípulos o les hace una escena, sino que los pone a descansar. Deben reponer las fuerzas para intentarlo de nuevo más tarde. Su tiempo de enseñar llegará después de que Jesús muera y resucite. Ahora Jesús les enseña a ellos y a nosotros también, que sólo la compasión por las personas que sufren y van por el mundo como ovejas sin pastor, es por lo que debemos gastar nuestra vida, y no por el deseo de éxito y reconocimiento, que al final sólo nos produce cansancio y más agitación. Paz y bien, que Dios te bendiga.